En la actualidad María Isabel tiene 14 años y pasa todos sus veranos en Isla Cristina, junto a sus primos y a su familia materna. ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Bueno, pues yo vengo mucho a Isla porque la familia de mi madre está aquí, porque ella es de aquí, tengo mis primas y cada vez que salgo salgo con mis amigas también de aquí. Así que todo lo tengo aquí, casi todo. Mi prima es una chica muy normal, es muy sencilla, muy amiga de sus amigas, muy simpática, muy extrovertida. Eso sí, no está un segundo quieta. Ella tiene que estar haciendo algo. Yo tengo 14 años, pero es que somos muñecas, es que todo... Ella se entera de algo, vale, ¿sabes qué me entero de esto? Me sentía, ¿no? Yo al ver a mi prima en la tele nunca la había visto y yo decía, pero esto cómo puede ser, me pilló un poquito de sorpresa, la verdad. Pero bien, muy contenta y muy alegre por ella. La para muchísimo por la calle. Siempre, cuando va conmigo, siempre hay alguien que le dice, uy, Marisabel, un autógrafo, una foto, no sé qué. Marisabel es muy coqueta. Y María y Guay, es que nos llevamos horas y horas arreglándonos para salir. Tengo a andar este modelo. Ella es tenea. Yo te canto con salero. Y te saciña. Tú me diste una mirada queriéndome invitar. Y nena, piste falta ser chica popular. Nos encanta el canal de aquí, porque la gente es como... No sé, se llena de vida todo esto. Nos encanta. María y Guay. Yo ahora presento Los Lunis, que es un programa para niños que yo creo que todos los niños lo conocen, ¿no? Y me ven por las mañanas. Y nada, yo llegué hasta allí por un casting que me hicieron en Barcelona. Había muchas niñas más, pero bueno, quedaron en un acuerdo y bueno, ahora yo estoy allí. Lo que más me gusta hoy es la Cristina. Las playas, porque a mí me encantan las playas de islas. En verano, los domingos, lo que hago es irme a las playas de aquí. Y no sé, el paseo de las flores, el parque, las palmeras, todo. Y aquí estamos, y aquí estamos, y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Y aquí estamos, y aquí estamos, y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos.